Justo en esta época del año vienen los primeros choques de masa de aire frío, que es lo común del invierno, con las primeras invasiones de masa de aire tropical. Entonces en ese choque se producen tormentas y chaparrones. Son las primeras tormentas de la época de lluvias que aquí en Córdoba en realidad comienza más bien en septiembre. Razón por la cual muchas veces nosotros no tenemos la tormenta de Santa Rosa. La tenemos recién, la primera tormenta, la primera quincena de septiembre. Que puede dar mucho más eficacia en las provincias de Buenos Aires, en el litoral, más en el este del país, donde la humedad permite quizás que las tormentas sean anteriores a las que suelen ocurrir en Córdoba.